Realmente no tenemos candidatos, realmente este es un evento hasta donde yo estoy enterado de que la ciudadanía se juntó a la ciudadanía y organice este evento. Esa es la realidad de lo que yo tengo, yo no, yo no voy a acudir a ese evento obviamente, pero bueno, obviamente ahí ya se fue un evento en el cual la ciudadanía general de Tamaulipas convoca este evento para poder que esté el secretario de gobierno, el aún secretario de gobierno, el ingeniero César, que las tenemos tú. Y bueno, pues, hay aspirantes, como siempre lo he dicho, y ustedes los conocen, entonces cualquiera puede empezar a hacer este tipo de eventos, pero al final de cuentas yo estoy muy seguro, a lo que yo he visto, que la ciudadanía organice este evento. ¿Tiene que ver entonces este foro del próximo sábado con el que ustedes van a implementar? No, estos son foros de los 43 municipios, esta es una sola concentración que la ciudadanía se pone de acuerdo, varias, varias cámaras y ócleos dando el apoyo al ingeniero César.